Mi querido Charly, buena onda que conectamos para un partido tan bueno, para un juego tan bueno como el que ha sido entre los Rangers y los Cubs. Y preguntarte cómo se ha habido antes de entrar propiamente al encuentro, pues este ambiente festivo, celebrar su primer título de serie mundial, seguramente los boletos habrán sido muy cotizados para el día de hoy. Sí, qué tal Fer, qué gusto saludarte. Es muy probable que la gran mayoría de los 42 mil 300 personas que pagaron boleto estuvieron esperando este día desde que terminó la serie mundial anterior. Era impresionante la manera en que los días anteriores la gente se volcó hacia estos Rangers de nueva cuenta, vinieron a jugar sus últimos dos juegos de sprint trainer pretemporada en este mismo estadio contra los Red Sox y también llenaron el estadio. Hay que darnos cuenta, esta es una ciudad carente de campeones. La última vez que había habido un campeón fueron los Mavericks en el 2011, los Cowboys, bueno, todos sabemos la historia y los Texas Rangers por vez primera descolgando un banderín de campeones de la serie mundial y esto era algo indescriptible. Todos los aficionados aquí eran de los Rangers, a pesar de que los Cubs están en la ciudad y tú lo sabes, los Cubs tienen una afición nacional impresionante. Seguro que sí, Charlie. Dodgers, Atlanta, Houston y Nueva York están de acuerdo a los momios por arriba de los Rangers para ser campeones de la serie mundial. Y sobre eso hay unas declaraciones de José Leclerc sobre el poco respeto que se le tiene a los Rangers con posibilidades de revalidar su título y de que Houston sea favorito también dentro de la división. ¿Cómo asumen entonces este inicio de campaña derivado de estos dos factores, Charlie? Bueno, los Rangers saben que es difícil coronarse y esos momios, y ayer lo platicé precisamente con José Leclerc, indican lo que está sucediendo de acuerdo a la realidad. Los dos mejores lanzadores abridores de este equipo están en la lista de lastimados por lo menos hasta junio y son 500 millones de dólares ahí. Me refiero a Jacob de Grom y a Max Scherzer. Cuando ellos estén de regreso para ayudarle a Nathan Ovaldi, probablemente esos momios van a cambiar. Jordan Montgomery recién firmó con los Diamondbacks de Arizona al equipo que él derrotó en el cuarto juego de la serie mundial anterior. Es decir, a partir de mañana habrá que ver con qué abren los Rangers, porque ni siquiera los han confirmado de manera oficial. Pero, por otro lado, si los Rangers van a ganar, tendrán que hacerlo como lo hicieron hoy, remontando, viniendo atrás, probablemente en desventajas, porque el equipo de campo, es decir, los nueve que van a jugar, son exactamente los mismos que quedaron campeones, más el chamaco sensación Wyatt Lamford, quien estuvo a punto de vestirse de héroe. Con los movimientos que han hecho algunas otras novenas, con lo que tienen el día de hoy los Rangers, Charlie, ¿tú coincides en este listado para ser al menos el quinto favorito de ser campeón en la serie mundial? Sí, yo creo que podría estar entre los cinco, entre los tres primeros. Son 162 partidos. ¿Y a qué me refiero? Sí, aquí en Dallas no hay nada que les pese más a que pongan por encima a los Houston Astros, el equipo que ha dominado durante una década la liga americana. ¿Y por qué? Porque ellos firmaron al mejor cerrador que había disponible. Ya vimos el trabajo que le costó a Leclerc esta noche, a George Harder. ¿Por qué? Porque la rotación de picheo de los Astros, a pesar de que está lastimada, es mejor que la que tienen los Rangers y su cuerpo de revistas es mejor. En el campo, los Astros tienen un Dream Team otra vez. Si recuerden que a los Rangers les costó más trabajo ganarle siete partidos a los Astros que lo que les costó ganar la serie mundial. Por otro lado, los Dodgers, no solo los 700 millones que gastaron con Otani o con Hideo Yamamoto, otros por 12 temporadas lo firmaron. Hoy le dieron 140 millones al que probablemente es el mejor catcher ofensivo que hay en las grandes ligas, Will Smith. Es decir, es complicado, pero Borshi hoy antes del partido decía, calma, no se me estresen, relax. Esta temporada es larga y si el año pasado no daban un cacahuate por nosotros, ahora no tienen por qué darlo, ya nos veremos en octubre. Y Juan, con equipaje ligero, los Rangers, ciertamente, mi querido Charlie, contra unos Astros que han ganado seis de los últimos siete años la división. Te mando un fuerte abrazo, temporada tremenda la que se vecina en grandes ligas. Gracias. 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 Gracias.